Un equipo con buen juego en algunas partes, pero les cuesta sumar a tres. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, nos está costando mucho ganar. Creo que siempre se dice que el club no es de merecimiento, pero creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos proponiendo, tenemos ocasiones de gol. El equipo en dos partidos no le han hecho gol. Estamos trabajando en eso, mantener el cero, pero bueno, nos están completando las oportunidades que tenemos y nos está complicando eso. Obviamente pasan las fechas, siguen pasando los puntos y se nos van alejando de arriba y nos estamos quedando atrás. Así que lo que nos queda es mirar para adelante, mejorar, tratar de afinar defensiva y ofensivamente, porque eso es básico. Hay que tener solidez y contundencia y bueno, comenzar a sumar a tres, que es lo más importante. Metiendo dos, tres resultados, te metes otra vez a media tabla o para arriba. Ganar para generar confianza es lo que se quiere, ¿no? No, confianza hay, hay mucha confianza, creo. Los jugadores sabemos lo que queremos, lo que buscamos. Hay muchas situaciones también que nos están perjudicando, que son extradeportivas, que realmente nosotros no podemos controlarlo, pero lo único que sí podemos controlar es lo que nos toca el día a día, entrenarnos bien, tratar de hacerlo mejor y buscar siempre los puntos. El profesor Busto decía que los árbitros no eran tan imparciales con San Martín, que se veía un poco perjudicado. ¿Tú eres de la misma opinión, Diego? Yo no creo que haya algo contra San Martín. Yo lo que creo es que cuando los equipos grandes van a provincia, van los tres árbitros en línea, los dos líneas y el árbitro principal son de Lima o por así decirlo tienen más experiencia. En el caso de los equipos que no pelean supuestamente en el papel nada, les mandan equipo árbitro. Siempre el segundo línea es de la zona y es el que complica. Nosotros tenemos dos partidos contra piratas y contra este último, contra comercios, que nos cobran off-sides increíbles. Que yo desde mi arco veo que no es off-sides y lamentablemente línea, como no tiene experiencia o es de la zona o no sé qué pasa, levanta la bandera cuando no es off-sides nunca. Y lo peor es que tú le preguntas al árbitro principal, en este caso el último fin de semana que fue el señor Víctor Hugo Carrillo, le preguntas el nombre del árbitro y seguro que ni lo sabe. Entonces son cosas que la liga, que los organizadores de la liga, que la verdad los felicito porque creo que han tratado de hacer un buen campeonato y ellos tienen que cuidar también su producto. El producto es el fútbol y esos pequeños detalles hay que mejorarlos, porque si no es cualquier cosa. Nosotros nos vemos perjudicados. Obviamente no queremos que nadie nos regale nada y no nos quejamos tampoco, pero sí ya es hora de que analicen esas situaciones. Te veo tranquilo, quizás hay un atisbo de bronca en tu persona. Te pusieron ayer, ya van dos veces en el torneo. Calculo esa bronca porque no puedes ayudar a tus compañeros. ¿Cómo tomas tú estas dos posiciones, Diego? Nunca te ha pasado tu carrera, si no me equivoco. Sí, o sea, no tengo bronca. Lo que tengo es frustración porque no puedo jugar los partidos que quiero jugar. Y obviamente no soy el superhéroe, pero estoy perjudicando a mi equipo directamente y en lo personal. Obviamente soy el jugador que más expulsiones tiene en este torneo. Tengo dos expulsiones en cinco partidos y ni un volante con tensión tiene tantas expulsiones. Obviamente no está bien. Yo aún me da culpa definitivamente. Y después de que pasan esas situaciones, no doy cuenta que son expulsiones completamente absurdas. Que no meritan a lo que me está pasando. Tampoco voy a agarrar la bandera de que me estoy quejando, de que soy el pobrecito. Para nada. Simplemente creo que hasta Martín se le está miendo con otra vara. Yo conversé con el árbitro después del partido con Víctor Hugo y le dije que me parece que se apresuró. Porque me saca la María sin haber hecho tiempo. Me saca la María y a los 10 segundos me saca la segunda María. Entonces, ¿qué tiempo es ese? Pero bueno, conversé con él bien. Me dio su punto de vista. Obviamente no comparto su punto de vista. Lo acepto porque no me queda otra. Pero siento que a San Martín es muy fácil arbitrarlo. Es muy fácil sancionarlo. Un ejemplo. Por pares la vez pasada se lo expulsan por decir una lisura de repente. Le dan dos fechas. Y ayer un jugador de Aumete una patada increíble y no le saca ni roja. Y es una roja de aquí a... Entonces, comencemos a medir a todos los equipos. No por cómo se llame o por cuántos títulos tiene o cuánto dinero mueve. Sino comencemos a hacer más objetivos para que sea un campeonato justo. Por ejemplo, a ver, si tú estabas ayer con la camiseta de Cristal donde estuviste, donde tapaste. ¿Tú crees que te expulsaron así de rápido? Escúchame. También pasa, pasa. Mira, yo estando en Cristal, en Auris, hasta en Bolo creo que hacía más tiempo de lo que hago ahora. Y sabes que no me saca ni a María. Pero espero que no sea un tema de color de camiseta. O que no sea un tema de dónde estás ni nada. Porque este equipo es un equipo serio. Un equipo que sí juega con jóvenes. Pero eso no tiene que ser determinante para que te vean distinto. Yo creo que hay que respetar a todos. Yo soy tu pregunta a cualquier árbitro. Yo no le falto respeto a ningún árbitro. Los trato con respeto. Inclusive con algunos me bromeo porque tengo confianza porque me han arbitrado más de 50 partidos. Entonces, si vamos a comenzar a mirar por el color de camiseta o por dónde estás, ahí estamos mal. Yo creo que a San Martín se le tiene que comenzar a respetar mucho más. Claro. Ahora calculo que tenemos que poner más una fecha de suspensión. Calculo que ya también con ansiedad de volver ya para ayudar al equipo. ¿No? Es tu mayor preocupación, Diego. Y esperando obviamente una sanción que va a ser mayor. Seguro por ser recurrente en la expulsión. No, yo no creo que sea recurrente. Sería absurdo porque es doble amarilla. Si fuera una patada o una expulsión directa, que me pongan las fechas que sea. Pero es una doble amarilla. Es reincidente. Ya esa palabra creo que ya se eliminó. Y el tema de capitán también ya se eliminó. Porque es lo objetivo y lo que se cobra también en otras ligas del mundo. Así que si vamos a tratar de imitar cosas buenas de otro mundo, imitemos también esto. Y estoy seguro que es así porque, como te digo, la Liga 1 se está manejando bien a través de la federación. Yo felicito eso. Me da mucho gusto que hayan tomado el campeonato. Están haciendo bien las cosas. Y bueno, la comisión que es de justicia sabe lo que tiene que hacer. Así que no me parece que vaya a ser muchas fechas. Creo que va a ser una sola. Y si es así, bueno, tendré que volver contra mi ex equipo, que es Melgare en Arequipa. Pero de pronto tenemos un partido difícil. El domingo contra Manuche esperemos ganar. Diego, felicidades. Gracias por la nota. Y a seguir que esto recién empieza. Pucha, el término de sí empieza para nosotros no. Nos falta mucho, ¿no? Nosotros, sí, no, falta mucho, ¿no? Nosotros tenemos que jugarnos la vida cada partido, pero tenemos que sumar. Así que esperemos este fin comenzará a sumar detrás. Bien amable, Diego. Eso, gracias. Gracias.